Mi nombre es Miguel Antonio Ruiz Rojas. Decidí inscribirme en el Instituto Conversa para tomar bachillerato, ya que creo que tiene unos horarios muy flexibles, me permite acabar mi bachillerato en un tiempo corto y además voy a recibir un certificado en inglés y también en computación. Una vez que ya estaba inscrito, decidí permanecer hasta el final ya que me encantó la manera en la que los profesores tienen la atención con los alumnos, me encantó el plan de estudios, la convivencia que hace que todos lo sintamos como una familia. Lo que más me gustó de la escuela yo creo que fue la convivencia con los profesores, que tienen una paciencia extraordinaria y que todo el personal docente en general sabe cumplir con su trabajo de una manera muy especial. Yo le recomendaría a alguien que se inscribiera en el Instituto Conversa, ya que creo que es una buena opción para que alguien pueda terminar su bachillerato y que al mismo tiempo reciba una certificación en inglés y en computación.